Guillermina Balbuena de casa, Guillermina que nos visita aquí con toda su energía. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola. Hola, chicas. Bienvenida, Andreita, que no nos habíamos visto. Gracias, Guille. Qué linda estás con ese bronceado, rubio. Y todos, todos añoramos ese bronceado. Hermoso. Yo que la sigo a mi compañera Andrea en las redes. La verdad, maravilloso. Me alegra un montón que hayas podido disfrutar de tus remerecidísimas vacaciones y con amigas. Gracias. Hermoso. Sí, un viaje soñado. Me encanta, me encanta. Y saludo a la querida audiencia de redes de televisión que están siempre ahí escuchando y mirándonos. Y hoy les traje dos propuestas inspiradas en la gente, turistas que andan por Tandil para que anden cancheros cómodos y hagan una pasadita por casa de Guillermina. Porque ayer estuve toda la tarde, la tengo a Nati de vacaciones y está Anita conmigo. Y la verdad que todos turistas ingresaron, o la mayoría, al local. Yo les preguntaba de dónde eran. Y bueno, tenemos de toda la zona que nos visitaron. Qué bueno. Así que seguimos, entonces, convocando, obviamente, a todas mis clientas y las que quieran visitar Casa de Guillermina. Que vengan y a los turistas. Van a ver que las dos opciones Sofi usa. Prendas cancheras cómodas y siempre abrigadas para esta época del año. Así que nos vamos al primer look que la vemos y la escuchamos a Sofi. ¿Cómo andan? Bueno, sí que arrancaron las vacaciones. Así que, primero que nada, felices vacaciones para todas y para todos, obvio. Voy a arrancar a mostrarles un par de looks. Arranco con esta blusita. Ven lo que es, por favor. La amo. Es de las pepas. Es medio transparente, pero me gusta que sea así. Con un corteño a propósito. Me parece que ya puse este, que queda re lindo. Me encanta. El cuello es todo. Tiene lo que es este detalle. Y atrás también está súper lindo. Tiene copos broncitos, nariz alto ahí. Me encanta. El jean es de la Soreiro. Queda semi o garoncito, pero a mí me copa. Así que queda súper canchero. Las apas son las Wanda Gay. Declara Barceló que las amo. Mal. Se las compró mi hermana. Y las amo. Se las voy a robar, obvio. Para complementar el look voy a sumarle un suéter. Seguimos con la onda así, blanquito. Es de pelito pie. Lo amo, me parece divino. Ahí les muestro cómo queda. ¡Tcharán! Miren lo que es. Me encanta. Me parece re lindo. Y me copa que se vea el detalle de la blusita abajo. ¿Qué les parece? Obviamente se hace mucho, mucho frío. Podemos sumarle también un tapado. Que yo elegí este, de las pepas. Me pareció re lindo. Porque es bastante largo y eso a mí me copa. Porque como se petiza, parece que no. Pero es de tiguita. Está bueno. Para con el rocito alto. Y esto largo hace como un efecto que está bueno. Es una locura. ¿Qué les parece? Bueno, ahí Sofía decía, es una locura. ¿Qué les parece? Sí, hermoso. Sí, la verdad que a mí me encanta esta onda de tapado con zapas. Me parece que es muy canchero, cómodo. Lo pusimos con prendas básicas a ese look. Sí, le cuento a la gente de la radio, pero tiene Sofía como primera opción para arrancar una blusa que es de las pepas. Es como una sedita, la tela divina, manga a tres cuartos. Tiene un cuellito bordado que la hace con unos botoncitos en la espalda y abierta, que es bien amplia. Le queda bien a todos los cuerpos esta blusa. Y viene en este color blanco, en lila, en gris, pero es como un pastel, unos colores pasteles divinos. Y lo combinamos con el jean de la Soreiro, que estamos tan contentas con esta marca porque calzan hermoso. Este es corte boyfriend, como le llaman, que es un poquito más holgado y que queda lindo, remangado un poquito en la botamanga. Es canchero, es ajustado pero sueltito. Y la verdad que la calidad es eterna de estos jeans. Estoy segura, porque son divinos, calzan muy bien. Y encima Sofía le puso el suéter que nos llegó la semana pasada, de bendito pie, que tiene unos canelones el tejido, es cuello redondo. Se veía un poquito el cuellito de la blusa y eso le encantaba a Sofía y nos lo contaba. Y es un suéter muy cómodo, este que estamos viendo. Es calentito y también nos permite, por el tipo de lana, usarlo solo, porque no pica. Y eso está bueno. Claro, me encanta, me encanta el blanco en invierno. A mí también, a mí también Ceci, sin tener que estar bronceada como André, pero igual queda divino el color blanco, es fino. La verdad que sí. Y el tapado gris de las pepas que le pusimos, que Sofía eligió ponerle a este look, también es la verdad lo que se necesita para este invierno. Es largo, de un paño premium, es calentito. La verdad, no solo te abriga, sino que también lo podés poner arriba de todo, de día y de noche. Porque la verdad que con jean y zapas queda hermoso, si le ponemos unas botitas más altas, unas sandalias. Son esos tapados básicos que vamos a usar todo el año y por ser un gris claro, combina con absolutamente todos los colores. Tienen un lazo que permite que lo ajustemos a la cintura, a la altura que querramos. Y lo completamos con unas zapas, que esta fue el modelo que más vendimos de Clara Barceló, que se llaman Wanda Gate. La verdad que son espectaculares. Súper cancheras. Súper cancheras. Con recortes en gris, azul, negro, tienen unas tachitas, son botitas y tienen 3 centímetros de plataforma. Que es ideal para caminar todo y no cansarnos y que no nos incomoden los pies. Por eso pensé en el turista que venga y se camine todo bien abrigadito por las sierras de Tandil. Así que bueno, esta es una opción muy, pero muy cómoda con prendas que van a usar todo el año. La segunda opción, hicimos una combinación de colores en este look de cameli negro, que a mí me encanta. Así que la vamos a ver y escuchar a Sofi. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con los looks. Tengo una remerita de Yelena regalado. Es como una gamosita, pero súper finita. O sea, no es pesada, ¿vieron? Es como bien liviana, que eso me gusta mucho. Mucho, porque siempre es como hace el frío, vamos a poner más algo encima. Así que está bueno que sea cómoda. El modelo me gusta mucho. El cuello que tiene, como corta, me copa. Lo combine abajo con este cardigan de Solisani, que me súper súper gusta. Los cardiganes están re de moda. Y me gusta el color. Tengo como muy bien composé. En los pies tengo estas gotitas del topié. Son súper, lo más recalcheras, me encantan. Con unas tachitas que tienen, a los costaditos. Para no hacer todo tan, tan igual, recordar un poco, se me ocurrió sumar un suéter. Es de Yelena regalado, que tiene una calidad hermosa. Este es el suéter. No saben ni el lindo que le va a costar, así que le voy a mostrar. No van a oír lo que es. Me encanta la combinación, cómo queda con el negro, este como nude, es marroncito. En las botas, como que lo guardo un montón. Y este suéter, en el fondo, tiene el color del cardigan. Entonces, le deja súper canchero. Y el suéter se lleva todo, no saben lo que es. Es recalentito, calza, divino. Los puños, el cuello. Es de Yelena regalado. No, 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 yo lo amo, es muy bien onda. Y para terminar el look, yo decidí sumarme también una carterita. Que miren lo que es. O sea, de verdad, quiero hacer una pausa y que aprecie bien esta hermosura. Es divina. En este detalle acá, hermoso. Cartera de cuero, odio, de Clara Barceló. La verdad me encanta, siento que queda mucha onda. La fuimos de usar así, cruzada. Eso lo termina ustedes. Pero no, no, no. Y lo más. ¿Qué opinan? Bueno, es lo más, dice ahí Sofi, ¿qué opinan? La verdad que esta es una combinación que, como les contaba, a mí me encanta. El tostado con el negro. Tiene una polerita de guille regalado que es muy suavecita y calentita. Arranca con esa prenda de manga larga. Y son esas prendas que las podemos usar como segunda piel. Que la verdad que nos abrigan. No nos incomoda para nada. Y la podemos usar con un montón de colores porque es una básica en color camel. Le pusimos la babucha rock. Esta que tiene mucha onda. Que es tipo un pantalón cargo. Que sacó Sol Pisani de cuero ecológico. Que viene en varios colores. Uno más lindo que otro. Porque tiene bolsillos. Cintura elástica. Le podemos doblar también las botamangas. Las podemos usar todo el año porque ese tipo de babucha la usás todo el año. Entonces, la verdad que es una propuesta muy linda. Viene en verde, negro, gris. En este camel. En un color white. Que es como un blanco un poquito sucio. Por decirlo de alguna forma. Pero es cremita, utiza. Exacto, Ceci. Y obviamente, como dices, Sophie, se lleva todo el suéter. Les cuento a la gente de la radio que es un suéter que tiene una tecnología para mí innovadora. Les cuento por qué. Está hecho con lana vegana. Y eso hace, me contaba la dueña de la marca, la diseñadora, que el que esté hecho con lana vegana. ¿Cómo es lana vegana? Sí, la lana vegana es la que se utiliza, me dice, para la mayoría de las confecciones de los abrigos de bebés. Porque es elastizada, es muy suave y es hipoalergénica. Entonces, me contaba que es muy común, que por ahí uno no lo sabe porque no se lo cuentan, pero la mayoría de ropa de marca que conocemos de bebés buenas, están confeccionadas con este tipo de lana. La verdad que está bueno porque no es un detalle menor para, yo por ejemplo, que soy recontra alérgica todo el año, tener un suéter que no te hace estornudar, por ejemplo, a veces no sabemos qué nos hace estornudar. Vení, bueno, sabemos que este suéter es hipoalergénico, pero la verdad que tiene una suavidad cuando uno lo toca y se lo pone, que es hermoso, es muy calentito y viene bien cerradito los puños y el cuello y viene en este color, que es en un tono camel y negro, viene en celeste y viene en un color beige que también es precioso. También no van a saber con cuál quedarse si pasan por casa de Guillermina. Y en los pies, Sophie tiene la botineta viena, que es de bendito pie, es de cuero de descarne con unas tachitas de 8 centímetros de altura, que es ideal para la que no sabe qué poner si tiene una fiesta, ¿sí? Porque va con todo y nos levanta nuestro look. Y son cómodas. Sí, son muy cómodas. Para la hora del baile, buenísimas. Buenísimas. Y para cerrar el look le pusimos la cartera de Clara Barceló. Wow, lo más. Fede Rata se llama esta cartera. Es color negra, 100% de cuero. Todo tiene cierre, o sea, abrimos y cerramos con cierre que nos da la tranquilidad y seguridad que va todo bien resguardado, nuestros objetos adentro, todo lo que llevamos en la cartera. Tiene una correa regulable, que no es dato menor, porque la podemos usar tipo bandolera, o llevarla en la muñeca con la también correa que trae. Tipo portafolio. Exacto, es como un portafolio nuevo, porque tiene un tamaño cuadradito, es muy hermosa esta cartera y huele a cuero. O sea, uno cuando se la cuelga, se la prueba, la verdad que huele a cuero. Ayer estaba con una cliente y me dice, pero las camperas que vendés son de cuero. Le digo, vení, olela. Vení. Y ahí me dijo, ay, claro. Tenés razón. Tenés razón. Yo cuando es cuero ecológico lo aclaro, porque la verdad que son distintos, son dos cosas distintas. Las taquetas de las pepas, que nosotros tenemos en Casa de Yermina, son 100% cuero, igual que esta cartera o que cierto calzado. Que la verdad que hay que destacarlo, porque el cuero cada vez más va a ser un bien preciado para nosotros. Así que les cuento, que ya nos están visitando muchos, en principio por una fiesta de la Cámara Empresaria que cumple 100 años. Así que vengan con tiempo, porque tengo muchas de las opciones, uno de cada uno. Entonces, vengan con tiempo, porque estamos pronto a celebrar los 100 años de la Cámara. Así que estoy ahí para ayudarlos, asesorarlas. El común que me dicen es, Guillermina, no voy a fiesta, no sé qué ponerme, quiero algo que sea cómodo. Que después lo pueda usar. Que después lo pueda usar, tal cual. Así que bueno, vengan. Y en esa fiesta hay que ir divina. Yo cuando ayer les dije, yo que voy a ir, me voy a poner todo, obvio. Y ya hemos ido a fiestas donde hemos visto gente de pantalón chin, que no da. Totalmente, no. La verdad que uno tiene que ponerse eso, que tiene ganas, que la hace brillar un montón, y que tal vez no son cosas que use todos los días, por supuesto. Porque es una celebración importante. Así que va a estar bueno, va a haber shows. No sé, ya van a venir la gente de la Cámara a contarnos. Pero bueno, sé que va a haber ahí, va a estar Cheruti, va a estar El Negro, La Vieja. Así que bueno, hay que celebrar. Quienes pueden, y tienen un ratito, pasan por Casa Guillermina. Estamos en Mi3659, de 9 a 13 y de 15.30 a 19.30. Anita, no se asusten las que son fanáticas y seguidoras de Nati, que solo se tomó unos días para descansar, pero va a volver. Está Anita, que es un 100, que atiende muy bien. Y yo, que ayer le decía, Anita, ¿ves? No te pregunté nada, busco calzado, busco todo y estoy encontrando todo. Muy bien, eso es fantástico. Así que, ¿viste? Eso está bueno, porque a veces yo parezco que voy de visita en el local y no encuentro nada. Pero bueno, no, ayer estuve muy bien, encontramos todo con Anita. Y la verdad que las clientas se van contentas. A mí me encanta que me vengan a visitar de todos lados y también de acá de Tandil. Así que, chicas, bueno, muchas gracias por este espacio. Que tengan una linda jornada, toda la gente que ahí nos mira y nos escucha. Y nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Muy bien. Gracias, Guille. Y recuerden que en casaguillermina.com.ar pueden ver a través del sitio todas estas propuestas y muchas más. Exactamente. Bueno, tenemos que ir nosotros al cierre de este espacio. Casa Guillermina Mitre 659 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!